tienes un teléfono pero no recuerdas ni encuentras tu número en este vídeo hay 10 opciones y quizá una o más te sean de utilidad bienvenido a tecnología fácil te comento que en la descripción vas a encontrar el índice y las opciones de este vídeo vamos al primero para esto nos vamos a dirigir a la configuración o ajustes de nuestro equipo y vamos a buscar un apartado que se llame acerca de este equipo o información de este equipo que por lo general se encuentra al final de los ajustes en este celular es acerca del teléfono y al seleccionarlo de forma inmediata me aparece el número o los números porque este es un equipo dual sim que hay en este celular en otros equipos como este teléfono asus vamos a ajustes o configuración nos deslizamos hasta el final y nos dirigimos al apartado de sistema aquí vamos a información luego ha estado y al final vamos a estado de sim aquí aparece el número que hay en este equipo como es un equipo dual sim para ver el segundo número pulsamos en esta pestaña y aquí aparece el siguiente número otra manera de encontrar el número telefónico de tu equipo es muy fácil pero previo debiste haber activado la siguiente aplicación con tu número celular vamos a abrir whatsapp y en los tres puntos del menú vamos a ajustes luego seleccionamos nuestro nombre junto a nuestra foto y aquí aparece nuestro número si vas a utilizar tu número para activar whatsapp te invito a que vayas a los otros métodos que están más adelante el siguiente método para encontrar tu número telefónico es más fácil que lo tengas si tienes un equipo dual sim para esto te diriges a los ajustes o configuraciones del equipo luego a conexiones en este apartado vas a encontrar una opción dedicada a lo que es el administrador de tarjetas sim y como puedes ver aquí me muestra los números o el número que en ese momento esté instalado en este equipo lo mismo pasa con este equipo huawei me dirijo a ajustes la única diferencia es que en el menú general de los ajustes me aparece la opción gestión de tarjetas sim al entrar en ella me aparecen el número o los números que estén instalados en este momento en el equipo si no sabes cuál es tu número pero desde que adquiriste este equipo no has cambiado de número telefónico quizá este método te sea de mucha utilidad para esto nos vamos a dirigir a la aplicación de google ya estando aquí vamos a dar un clic sobre nuestro perfil y seleccionamos cuenta de google luego nos dirigimos a información personal y deslistamos la pantalla hacia arriba en el apartado de información de contacto vamos a encontrar el número que esté sincronizado con la cuenta que esté en este equipo así como el correo o los correos que también estén sincronizados con el teléfono el siguiente método que vamos a ver para encontrar nuestro número telefónico debes de saber que para que te funcione en algún momento debiste haber activado la facturación telefónica por medio de la tienda de google para encontrar nuestro número vamos a abrir la play store aquí nos dirigimos a lista de éxitos luego seleccionamos más éxitos y seleccionamos más éxitos pagados podemos seleccionar cualquiera y seleccionamos pagar usamos aceptar y en este menú vamos a dar clic en esta flecha en este apartado aparece nuestro número telefónico si es que lo hemos activado como medio de pago de facturación telefónica si tienes un equipo telcel y en algún momento activarse la facturación telefónica también aquí puedes encontrar tu número telefónico considera que si has cambiado de teléfono varias veces es probable que no coincida el número que te aparece aquí con el número que buscas actualmente para encontrar tu número telefónico por medio de una aplicación vamos a dirigirnos a play store y vamos a buscar la aplicación sincar info la seleccionamos la instalamos es una aplicación bastante pequeña entonces no va a tardar mucho en instalarse al terminar pulsamos en abrir otorgamos los permisos necesarios y como puedes ver de forma inmediata nos arroja una información general de la sim que está instalada en este equipo y entre los datos que nos da es nuestro número telefónico si eres usuario de la compañía telcel y no recuerdas cuál es tu número telefónico puedes hacer lo siguiente vas a apagar tus datos wifi y asegurarte que tus datos telefónicos estén activos luego abres el navegador google chrome vas a dirigirte a la barra de direcciones y vas a escribir https dos puntos diagonal diagonal padnet punto telcel punto com o también puedes ir a la descripción de este tutorial donde vas a encontrar esta liga y al hacerlo vas a pulsar en siguiente o enter en esta página seleccionas recargar y si sólo quieres saber tu número basta con que pulses cualquiera de estas opciones enseguida te va a confirmar tu número telefónico para otro método de telcel solamente haz lo siguiente vas a las opciones de marcado y vas a pulsar asterisco 264 si tienes un equipo dual sim asegúrate de marcar con sim de telcel enseguida vas a marcar 51 y cuando te conteste el asesor vas a decirle que necesitas conocer tu número celular y que si te puede ayudar bueno esto está tardando un poco cuando te conteste el asesor vas a comentarle que se te ha olvidado tu número celular y que si te puede ayudar para confirmar te va a hacer algunas preguntas referente a tu línea solamente tienes que contestarlas si eres usuario de movistar y no sabes cuál es tu número telefónico haz lo siguiente dirígete al menú de llamadas y teclea asterisco 102 almohadilla o gato y pulsa llamar si tienes un equipo dual sim solamente asegúrate de marcar por la sim correcta enseguida te va a aparecer este menú con tu teclado seleccionas 3 y pulsas en enviar y así puedes encontrar el número de tu chip si eres usuario de virgin móvil y no sabes cuál es tu número celular haz lo siguiente dirígete al menú de llamadas y escribe asterisco 188 almohadilla o gato si tienes un equipo dual sim solamente asegúrate de usar la sim correcta y en el menú que aparece la primera opción es tu número telefónico ojalá que alguna de estas 10 opciones te haya sido de utilidad si así fue no olvides suscribirte a este canal pulsar me gusta en estos vídeos y si en verdad quieres apoyarme te invito a que vayas a mi canal alterno tips y soluciones donde vas a encontrar más tutoriales y vídeos de interés o también puedes apoyarme dando clic en el botón gracias que se encuentra debajo de este vídeo y donde hay cuatro opciones para que apoyes a este canal mientras tanto te agradezco por haber llegado hasta aquí nos vemos en un próximo tutorial